Cualquier personaje, me da igual Da igual A ver, da igual, el bosque rojo El bosque rojo, el bosque rojo, gente La nueva, el nuevo mapa, bosque rojo Nunca lo he jugado, eh, gente Yo tampoco Wow, sí, una vez con Fonti O sea, con Pablo Sí, con Fonti, yo sobre todo Yo he jugado un par de, ya un tres veces al bosque rojo, loco Yo, yo, yo Esta es mi segunda Esta es mi segunda ¿Este mapa es grande o...? Sí Vale, ese Aquí hay alguien haciendo un motor Yo Hola, soy la chica verde Ya ha dado uno, tú Ha dado uno Que la mate, que la mate Esta lejos de aquel asesino, eh Nos da tiempo para fallar solo una vez Vale, no falles No, yo ahorita le voy a fallar, obviamente Eh, viene Viene el aliado No, el aliado ¿Querés? ¿Querés? No lo sé, pero viene el aliado por aquí, eh, Pablo ¿El aliado? Sí, nos está atallando el asesino No, se está curando Creo Ahora voy a ayudarle Buena que es mía, que acabé de acertar a pleno Pues este es el aliado mío, tú Sí ¡Oh! No asesina Sí ¡Mía! 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 ¡Que está cantando! Ya Yo lo he visto Está aquí Está detrás mía Yo me la estoy jugando, tú Y por jugarme la la conseguí Joder, loco Dejaré activar motores a los míos Pues vete Está yendo así a vosotros, pero a muerte Pero ya va, Fonti Ya he muerto Ya he muerto Ya he muerto Pobre Fonti No he muerto No he muerto Pride for Fonti Me cago en la puta Que falso, Tronco Si me deja cruzar Pobre Fonti, tío O sea, Tronco Déjame, déjame Está cerca A Boom le cura Tío, es que no me lo creo Si saltas una ventana Que no te den la ventana Eso es un poco falso Ya, pues eso en todos los mapas Y encima me cuelga en el sótano Que está aquí Ostras, tú Es verdad que está cerca A ver, puta asesina Que susto me ha dado Fonti, ahora te ayudo Espada, te termino un generador Y te ayudo No, no, no te preocupes Ah, que tiene fase Es esta mujer Nooo, digo que tú tienes fase 1, 2 y 3 Ah, vale, vale, vale La fase, la fase 2 No, que ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Pero que yo creía que era como el El este No me acuerdo como se llamaba El asesino Pablo, Pablo, tú y el otro Intentar ayudarle Si, pero es que la tengo asesina aquí Cabrón Me está campeando Ya no, ya no me campea No está No sé, la oigo por ahí cantando Pero... Y solo está yendo a por mí tú, eh Ya te he dicho Cuando termino el generador voy Estoy a punto de terminar Bueno, pues muero Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Eh, fantisfate Que me voy a ir de aquí Me voy a salir Salvarme Hay otro haciendo un generador Lo escucho Tenía que intentarla Lo escucho Vale, puedo ir Hacer el lío Hacer el lío Hacer el lío Voy, voy, voy O sea, Fanti voy Estaba con el sótano, cabrón Si... Me has metido en el sótano Hola Me llevo ya el primer golpe si quieres Fontanela, sal de el sótano corriendo y yo te curo Ya, ya, estoy siguiendo a Gonzalo Que asco de Juan Peona, por favor O sea, la campana de asesina Si, da mucho asco esto, yo reviento mucho No, no, ya está... La ha estado... La ha estado... ¿Dónde vas? Tú, Fanti, ¿dónde vas? Para curarme Pues te iba a curar Padrón Vale, curame Es que, a ver, eh... Me dan puntos por curarme Ya, ya lo sé, pero vas más lento Ya, pero a ti no te dan puntos A mi me dan así 321 y 50 Boom está cayendo y la han cogido y la van a colgar Por ahora te dan el sótano Yo, tío, yo quería... Quería ayudar al Boom No, a Boom le he curado yo una vez Pero si va a colgar, está muerto Yo es que quería ayudar a Boom Pero... No, no he podido Me ha venido la asesina por detalle Y ha sido como... Oh, Dios mío No, ya sé dónde está La han colgado La he curado del sótano Es la primera vez Eh... No, no, la he curado del sótano Me tienes que pasar por aquí, loco Vaya puta mierda ¿Qué habilidades tiene la nueva asesina? Eh... no sé... Tira abajo, canta... Bueno, canta, eso no es una habilidad, ¿sabes? Bueno... Canta una manera Pero, a ver, eso no es una habilidad que cante Ya... No sé, pero está bastante rota Ya... ¿La han matado ya? Ah, no, no... Me he salvado Solo, perfecto La tengo aquí, la tengo aquí Mierda Yo también Estaba detrás tuyo, Pablo ¿Sabes dónde... Sabes dónde estaba yo? Sí, justo... Justo ahí detrás de la montaña No, no, encima de la montaña Sí, lol... ¿Qué hacemos? Cabrón, no te pongas el miedo No, no, no... Mira que te pille a ti, mira que te pille a ti, cabrón Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Ven ¿Qué? Tú... Joder... Tú... Ven... Ven, guapo Ven, guapo, que me agacho Ay, 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 ay... Ay, ay... Vamos a... Vamos a... A... Por el general Sí Estás haciendo yo uno Bueno, estás haciendo uno Uff ¿Cuántos vas? ¿Cuántos? Poco, acabo de empezar Vale, intento... ¿Dónde está? Eh... Estoy en como una montaña Le doy un gancho Ah, pero... Sí, eh... ¿Dónde estamos nosotros? No creo Estoy en el otro Gonzalo falla, Gonzalo es por... La falla este cabrón Ser hijo de puta Es que me ha asustado Es que me ha asustado He visto... ¡Lo tiró una hoja, tú! Pero no la ha dado Es que... He visto a la asesina Y me ha asustado Anda, venid a este, anda Venid a este, please ¿Dónde estás? En una montaña Ah, pero no habrá montañas aquí No ¿Una montaña? Si... Si tuvieses... Si tuvieses una... Una bengala Tíralo arriba y al cielo Y lo veo Claro, así nos viene toda la asesina Y nos revienta todo No, 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 no Estrategia Voy a purificar un totem, ¿vale? Chicos, voy a purificar un totem Para que no... Vale, jefe Yo... No sé dónde está la montaña Una montaña Te acabo de ver pasar, montanero Te acabo de ver pasar ¿Cómo? Te acabo de ver pasar Vale, vale Es que a ver, soy un pasota, ¿sabes? Un pasota, tío El puto ahí Porque paso, ¿sabes? Pasota No pillas Pasa Joder, tío, ha sido malísimo, por favor Ya basta Bueno, Gonzalo, ¿cuánto te falta? Nada, me estás persiguiendo a la asesina Ha fallado Ah, bueno, vale, entonces Me parece bien Eh... Vamos a... La caja, tío Me cago en la puta Y me da Con el Tomahawk, tío Bueno, la caja Te ha tirado, creo, que... Eh... Va muy mal este juego, tío Va muy mal Claro, en serio Culpa de lag Exactamente Deben arreglarlo, tú Gonzalo, si vas a ir a la casa Tú vete dirigiendo a la casa, Gonzalo Tú vete dirigiendo a la casa, Gonzalo Tú vete a ser mi generador, tú Yo no sé cómo lo hagan, tío Si no te abandono, cabrón Era broma No, 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 no Eh... Le salvas tú, fontanero Si Vale ¿Huyes? Si Ahí queda... Estás la fiesta Hay una... Hay una paleta Ah, fontanero, hijo de puta No me lo traigas aquí, cabrón Tú Uh, ha fallado Pablo, Pablo, vete Vete, Pablo, no me hagas ¡Eh, Pablo! ¡Pablo! Si Tapale, tapale, tapale Gilipollas, tío Pablo Pablo, tío Pues yo, tío, tienes que aprender mucho, tío No me hagas... Te he dicho que soy principiante, cabrón No me pongas nervioso, que si no vamos mal Te debes saberlo Ni... Estoy más en el generador, tío Qué asco Te estoy diciendo Rápido No te pares Y es que te paras siempre, tío Siempre te digo Y cuando vengas... No, aquí te has puesto el medio, cabrón No, te has puesto tú el medio Porque tú... A ver, a ver, gente Qué hostil Te habéis demasiado Yo... Le he intentado ayudar, pero no he podido Ya, ahí nadie va a salvarme Salvo... Tú... Que es buen amigo Buen amigo Me voy a curar, ¿sabes? Es que... Me ha enchufado una a tú Que no quiero otra Eh, ¿alguien puede abrir la puerta? Eh, la puerta está abierta Vale, ahora... ¿Alguien puede salvar a este? Estoy en ello yo, pero... Como me pillo y me reviento una hostia Más te vale correr... Pablo, tienes que tanquear un golpe Nada, tío Tarde Cabrón, tío Se acabó de venir Ya, pero... ¿Has llegado tarde? He llegado tarde He visto el más rápido posible Ya... Pero, Gonzalo Podías haberle... Seguir... Eh, dado, ¿sabes? Le he dado Eh, Fonti, le he dado ¿Has muerto? Cabrón Pero le estaba dando Le estaba dando Pero como has muerto Si te quedaba barra Pues no lo sé Pero yo estaba dándole otro rato Madre mía, tú Al menos subo una... Un círculo Pero es que he perdido, tío, un botiquín, tío Bueno Eh... Que asco de pava, tío, eh ¿Dónde está... ¿Dónde está la salida? Ya hemos salido No, pero yo no he salido Eh... Me estabas siguiendo a mí Eras tú, ¿no? No Yo era... Gracias, compañero Digo, este es Fontanero No, Fontanero es mujer Y es verde Por eso Era una tía con una camiseta roja O sea, yo... Toda ahí Es verde mi camiseta Ah, ¿era verde? Sí Ah, pues ha salido, ¿no? No Te voy a salvar Ah, te digo Vale, Fontanero No, por ahí no, por ahí no Por ahí no Mas, sigue adelante, sigue adelante Sigue adelante Esta, por ahí, por ahí Izquierda Vale, a ver Bien 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 Wiiii Wiiii Que bien Ah, que me miras así, la lanzo no ha hecho y la revienta El único par... Tú, el único par... Que ha muerto es Cielo Puto, Pablo Vamos Puto, Pablo Cómo lo has flameado tú Podría... Podría estar... Podría estar quedado en un golpe y no... Y me deja... Me tapa... Me tapa y... Y me da mi... Pensaba que... Pensaba que le ibas a insultar y en plan... Hijo de puta No No, tampoco soy tan así Pero... Podría hacerlo Voy a hacerlo... Cuidado Ojo al dato, eh No me vamos... En el siguiente mapa ¿Qué ha sido eso, tío? Eh... 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 Depósito de guas... De... Desguace... Desguace de auto... Eh... Eh... Buena gente, ¿qué tal? Estamos con Pablosky Pablosky di algo Buena... Y también estoy con el señor Lagh Lagh di algo Hola Lagh Y en... En otro lado, en otra partida, en otra dimensión está Gonzalo Gonzalo di algo Es tímido Gonzalo Mmm... 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 Me va a coger el primer abro... 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 Ah, ya... Te ha popeado al lado, en serio Cabrón, cabrón Eh... Pablo, ¿eres consciente...? ¿Eres consciente de esto, Pablo? No... No, estoy diciendo que cabrones No estoy diciendo que cabrones Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Buenos días Buenos días, hola Uy, que más malo que es, por favor Hola, buenos días Hola, buenos días Hola, buenos días Qué malo que es, por favor Mira, te digo nada Hola, buenos días Hola, buenos días Oh, Dios ¡Huye! ¡Dime que huye! ¡No! Qué cabrón Vení a hacerlo por mí No me lo creo tú, que es falso, ¿no? Ay, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están hace mis motores los No lo sé Me ha pillado a mí, me ha pillado ¡Uy, uy! Arrastrate como un cobarde que eres Arrastrate como un gusano Como un... No sé Arrastrate ¡Corre! ¡Arrastrate! Escóndete ahí Escóndete Escóndete Que el asesino se lo ha olvidado donde estoy Viene ahí Escóndete A ver, ¿cómo empezamos esto? Muy bien, ¿no? Empezamos Ya, ya empezamos Aquí Perfecto, empezamos Busca la ayuda Ha puesto un drama por ahí, cabrón Sí Te ha visto No, no, no te ha visto ¡No, no me ha visto! ¡Qué malo que es! Quédate quieto Quédate quieto Está ciego Intenta rescatarme ahí Así Intenta rescatarme Haz la culebre y rescatame Haz la culebre, es fácil ¡Qué malo que es! No, 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 no ¡Qué campero, loco! Me está dando fobia este asesino Pero fobia Eh... ¿Sabes qué, Pablo? ¡Ahí está Gonzalo! ¡Ahí vamos! ¡Gonzalo hablado! Dime Eh... ¿Sabes que es nivel 31, no? ¿Ya la han subido? A... ¿Agracería? ¡Ay, ven aquí, hijo de puta! ¡Ayúdame! ¡Ven aquí! ¡No te vayas, cabrón! ¡Qué hijo de puta! ¡Ele mata! ¡Ah! ¡Qué malo que es! No me lo creo, que el susto me acaba de dar eso ¡Me salva! ¡Me salva! ¡Me salva! ¡Oh, oh, oh! ¡Otra gemela! ¡Te salvo, te salvo, te salvo! ¡Vamos! ¡Madre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te estamos tocando! ¡Vamos! ¡Las gemelas te estamos tocando! ¡Ahora a tocarme! ¡Tocarme a mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me gusta que me toquéis! ¡Vamos! 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 ¿Cuántos quedan de partida? Pues... ¡No lo sé! ¡Madre! ¡Ayúdala! 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 ¡Cúrala! ¡Cúrala! ¡Corra! ¡Ayúdame! ¿Entonces cuántos queda de partida? Pues... No lo sé, no lo sé. Esto está siendo muy... Muy épico todo. Está siendo muy épico. ¡Corre! ¡No! ¡Han pillado a otro! Hay que hacer un... Hay que hacerle a 13-14. No, pero hay que hacer un generador. Vamos a hacer esta. Sí. Que se muera ese. Se pudra en el infierno. Uy, te ha dado un teléfono igual. A ver, Pablo. Denuncia. Una ayuda. Se queda mirando todo el generador. En plan de... Mmm... Bonito generador. Se mueve, tío. Es mágico. Lo voy a inspeccionar. A ver qué tal. Le colgaron, wey. Dios mío. No... Esto... Pablo. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Ayúdame! No. Pero que no viene. No viene. Confía en mí. No viene. Confía en ti. Sí. ¡Vamos, Pablo! Me he quedado tapado. Me he quedado tapado. Me he quedado tapado. Me he quedado tapado. Vamos. Que está campeando. Muy bien ahí. Me gusta como ayudas. Vamos. ¿Qué has hecho con tu botiquín? No lo sé. Uh, uh. ¿Cuántos queda de partida? Pero... ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Corre! 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 ¡Viene para acá! ¡Sí viene. ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Viene por mí el hijo! No, sí. ¡Viene por ti! ¡Ahora! Creo que viene a por mí, creo. Ahora va a por ti. Así como... Tú la llevas. Sí, la verdad, José. Un qula. No, venía a por mí hace siglos. ¡Loco! Voy a morir Va a ser un pelín difícil Juegar con vosotros ¡Corre! ¡Corre, güey! Vale, me acabo de japar, no sé cómo Bueno, da igual Voy a curarme aquí Te curo... Te doy mano... Te masé un poquito Sí, dame mana si quieres Mana, mana Tu, tu, tururu, tururu, tururu Le voy a purificar un tótem, ¿vale? A generadores, roco No, digo para que le quiten habilidades a este hombre Que no, 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 pero si no le va a quitar ninguna habilidad a ese hombre Solo le quita... ¿Le purifica el tótem para qué sirve? Pues es para dar de puntos Hay un asesino que sí le quita habilidades, pero ese no A ver... Vale, queda... Venga, va, termina que se va a unir un amigo Bueno, pues espérate Ya da... He hecho Vamos Ah, yo soy gilipollas, no sé qué me pasa Pero voy corriendo al generador que acabáis de hacer Nah, no te preocupes Me dice que vale Vamos, termina un generador O sea, lleva por otro generador Espérate ¿Tú terminas uno? ¿Quién eres? Ah, no, ese no eres tú, sí ¿Quién eres y qué haces en mi casa? Ah, que hay uno muerto Habría que salvarle, ¿no? No, uno está ya muerto Ya está muerto No, hombre, intentarlo Os va a denunciar, lo sabéis, ¿no? Me vas a denunciar la chaqueta verde que tengo Que la he robado Le he robado de la naturaleza Lo he cogido de la naturaleza y he hecho esta Es para mí ¡Que se ha salvado, loco! ¿En serio? Sí, sí Ni tan mal La ha cogido, la ha cogido Espate, espate Hace la 13-14, la 13-14 Dime que le salvas ¿Dónde coño está? Me ha colgado abajo Ahí yo le he salvado Tú que le salvo ¿Dónde estás, fontanero? Hace un generador Pero aún queda, aún queda Dime dónde está el asesino ¡Ah! Está ahí, está ahí, está ahí, cabrón ¿Dónde? Tú, tú, deja que te... Ah, no, tú no eres ese ¿Dónde está el asesino? Era otro, era otro Era otro amigo tuyo A tu hermana gemela Ah, mi hermana gemela Mi hermana gemela Me parece bien Aunque tengo la sensación De que va por mí No sé por qué No, no, vale, vale Está, está persiguiendo A mi hermana gemela Pobre hermana gemela, tío Intenta ayudarla Está aquí conmigo el cabrón No me lo creo No, no, la está matando a ella Pobrecita Está conmigo el cabrón No, 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 la está matando a ella No, es que está, está la carona dirigida hacia mí Hay que salvar a mi hermana gemela, ¿eh? Hay que salvarla Eh, se puede venir un amigo mío A la... ¿A Lisbo? A este... Sí Que se venga, es una gran comunidad Le pongo roll Como veas Pablo, para ti Y para todos los jugadores Intenta salvarle, intenta salvarle Sí, este me ha puesto a entrar para el cabrón este Vale, desactiva a Trump e intenta salvarle Yo voy a abrir puerta Y voy a salvarla Y voy a salvarla Eh, eh ¡Le ha salvado! ¡Le ha salvado! ¡No! ¡No, me he comido! ¡La trampa! What the fuck No me lo creo, loco Pablo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Sálvame, me ha matado de una! ¡Ah, me ha comido el cabecera! ¡Hijo de puta! ¿Por qué me va por mí? La otra está ahí curándose ¡Qué guarra! Tú, por favor Puedes estar más tranquilo A ver... Tranquilidad Vuelve Arroba tranquilidad Arroba recupero What the fuck What the fuck Ahora, como soy buena persona Irá a salvarme a mí Eh, ¿sabes qué? A mí me han tirado, ¿no? A mí me ha tirado Eh... Una trampa Venga, ayúdame, cabrón Oh, gracias, gracias ¡Sabe, venido! ¡Te pedí una puta vida! ¡Te pedí una puta vida, loco! Me, bueno Me fuese un pelín, man Eh, eh, eh A ver, venid a salvarme Eh, y... ¿Quién estás? ¡Aquí, en la otra puerta! Están terminando la partida En una esquina Estoy en una esquina En mi esquina No le he visto, tío No, 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 no A mí me dejas en paz A mí me dejas en paz A mí me dejas en paz Que me lo que eres Que me lo que eres Que me lo que eres No, no, no Por aquí, por aquí Por aquí ¡Socorro! Pero esto ya ¡Aaah! ¿Qué cojones dices? Por favor ¡Sálvame, gemela! Gemela, viene a salvarme Bien Ah, viene a por mí el cabrón Ah, yo estoy muerto ya Tenerlo claro ¡Y me quedan los puntos! ¡Qué guarra que eres! No, pues... ¡Muere, Dilan! Está muerto Ha muerto, tío Lo siento, tío Vamos a salir la gemela yo, tío ¡Correr salvados! ¡Correr insensatos! ¡Correr insensatos! ¡Correr, currer! ¡Sálvame, sálvame! ¡Correr insensatos! Mira como mi gemela me toca ¡Mmm! ¡Cómo me gusta que me toque mi gemela! Sí, oh, gemela Oh, me gusta que me toques Sí, sí ¡Mmm, mm, mm! ¡No te vayas, gemela! Pero ven aquí Ven aquí Jete perdido Y ya me ha ido a otro jete Hola, ven, asesino No te escondas Mira como se esconde el asesino Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mmm, 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 mmm Por favor, dejamos a la idiotes Por favor Bueno, tú... Espera, espera ¿Cuántos queda? ¿A qué muro? Vamos a irnos Vamos a irnos Que hemos ganado ¡Gi, gi, gi, gi! Hemos salido Por fin Mi gemela y yo GG, weplay, gemela Y GG, weplay, Pablo Igual, coño Madre mía, loco Mi gemela y yo ¿Qué partidón? ¡Qué partidón! ¡Gi, gi, 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 gi!